Me pasan la hambre, los fríos, las humillaciones de la gente, los rechazos, todo eso. Vivir en la calle es difícil y lo es mucho más para alguien como Berenice, es decir, para una niña o una mujer. En las esquinas, bajo los puentes, en casas improvisadas o en coladeras, así y ahí viven, según el gobierno capitalino, poco más de 2.500 personas. Es totalmente equivocado, pero es una población mucho más grande que ese número. Personas en situación de calle siempre han existido. Lo que alarma en fechas recientes es que hace una década, una de cada 10 personas que vivía en las calles eran mujeres. Actualmente se calcula que son 4 de cada 10. Berenice es una de ellas y sabe lo que implica ser niña o mujer en esta situación. Estás sola, se pasan así, te golpean, así, abusan de ti. Enfrentarse a una dinámica de violencia, enfrentarse a una dinámica donde el que agrede más, el que es más violento, es el que sobresale. Pues ahorita la pareja con la que estoy, pues luego sí me pega y eso. Hace 13 años que Claudia llegó a vivir en la calle. Pues yo creo que lo más difícil en la calle para una mujer es el abuso sexual de un hombre. Cuando tienes, pues cuando estás más chica, porque te ven así como una niña y todo, pues abusan de ti y todo eso. ¿Cuándo, cuándo pararon los abusos? Pues, no me acuerdo. Alrededor de mil niñas y mujeres según cifras oficiales, muchas más según organizaciones civiles son las que sufren de esta manera. En la droga se encontraba así como que me olvidaba así de todo lo que pasaba, de lo que me había pasado. Yo no compraba comida, yo prefería drogarme que comer. Pues yo me acuerdo que cuando me sentía triste me ponía a munear y ya este. Su vulnerabilidad no solo es física, sino económica, con pocas oportunidades y con una adicción latente. La niña en la calle sabe que una forma de sacar ventaja, de utilizar a la gente para obtener dinero es prostituyéndose. La primera vez cuando tenía 15 años. La mayoría de estos casos, dicen expertos, se originan en los hogares de las jóvenes, lugar añorado por la mayoría de ellas. En el caso de Berenice, espera un día reencontrarse con su madre. Pues que la quiero mucho, que la extraño, no sé, muchas cosas. ¿Te quedarías en la casa? Pues sí, si ellos me aceptan, pues sí. Llegan a la calle buscando ese afecto, buscando ser parte de un grupo, ser parte de una familia. Ellos nunca piensan que la calle les va a traer este tipo de sufrimientos. Salud, educación, una vida libre de violencia, una vida digna, son los derechos que estas niñas no encuentran en casa ni en las calles. Marco Dueñas, Foro TV.